Con la TAC 45 Un momento, un momento Frank Alejandro en que canal la sube? En el tuyo principal o en el de COD? En este, este lo voy a subir ahorita En el principal Si ganamos, si es que maten, maten Venga, quiero nucleares y todo Ya te saco una nuclear ahorita Aguanta porque ya te la saco No se crean, pero saquen un Aguanta que me saco una nuclear con esa pistola Si ya maté a dos a Kaira Oh, acá hay una, acá hay una, esta va acá abajo Soy una bestia ya Toma, te pillé Toma en la cara No, no, no Hay, hay otro que está abajo Por aquí, está aquí, a subir, a subir Se lo mataron Por donde están que no los veo yo tampoco Oh, acá, acá están, acá No, no lo maté Me jodí, no lo maté Se me quedó sin balas Esta pistolita Venga, tío, bájate por ahí Te llevó una ya Ay, lleva, lleva la escopeta Ahí está que lleva la escopeta Ahí está que lleva la escopeta No, güey, tío No, güey, tío No, güey, tío Ya que voy a sacar el finche Toma Tu nuclear, ahí está, toma tu nuclear Toma tu nuclear No, 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 no Ah, güey, dos Lo pena No te maté No te maté, no te maté No sale todo el tiempo, tío Tío, tío, venga Toma Ahí está Ahí Somos Que por aquí van a salir todos Toma Muy bien Guardame Mira Me mato con C4 pero Me alcancé a matar Pero que le estamos dando una paliza Ya esta Mira nada más No Se le mataron 3 pistolas 3, 4 Y yo no trago Ya me cansé, ya me cansé a jugar con la pistola No 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 Ya me quedé Ah que suerte Me quedé a una baja de la unidad canina No 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 ¿Estás grabando? Sí, claro, estamos grabando Simón, ya te dijeron que sí Express Ah, amigo ¿Y tu amigo ya se fue? Dale Voy a jugar con la Pitch Keeper Aquí tú tienes la Pitch Keeper de oro No, yo sé No, no Yo sí Ah, yo recién me la saqué Ya tenía todas las fracasas listas Ah, mira este Ah, me metí un francazo Me metí un francazo En todas las partes Me quedé sin eso ¿Te quedaste sin huevos o qué? No 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 Un gran Kasky Toma en el aire Tio me mataron Yo ya lo mato, me lo dejaste tocado Toma, me lo dejaste bien tocado Tio me mataron Que churdo me mataron Vamonos Vamos pues, plus 3, 3, 10 Vamonos, vamonos Ya necesito 5 Tio me mataron No No Me mataron Me mataron Me mataron Hay un helicóptero ahí Me saca, ese helicóptero me saca en la cara ¡Puede, puede, puede! ¡Helicóptero! ¡No, le estoy disparando! ¡Maldita sea! ¿Ya cayó el helicóptero? ¿Cayó? ¡No puede ser ahí en el helicóptero! Es el helicóptero, estoy disparando El helicóptero esta como la jodería Seguro El helicóptero esta como la jodería El helicóptero esta como la jodería Vamos Voy a dormir Miren, miren, miren. Mira! Toma! 44! Maldito sea! ¿Cómo tiene este juego? Venga, a mi sale todo el equipo aquí. ¿Por qué? Están del otro lado del tren. Oh, qué suerte! Si no tenía más munición, me mataban. ¡Vamos! 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 Yo recargo esto. Aguántame un rato. Aguántame un rato. Aguántame un rato. ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Un Blast Crisis! Aguántame, de verdad. Aguántame, de verdad. Aguántame un rato. Aguántame un rato. Aguántame un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 No, se me acaban de retirar las balas, es que, venga, los arrasamos. Te voy a pillar aquí, cabrón. Uno más. Bien. Cuérdala esa, manejadlo que es un cuartidaza. Para ti, para mí no fue tan buena. Muchas gracias. Gracias.